¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente hoy martes 16 de marzo del año 2021. Gracias por siempre preferir informarse con nosotros a esta hora mientras está disfrutando de su almuerzo. Gracias también a quienes nos siguen también fuera de nuestras fronteras a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni tenemos información actualizada de lo que acontece en nuestro país a cada instante. Gracias por sus comentarios y sugerencias al respecto. Vamos al inicio y detalle de nuestras informaciones. Se cumplirá el próximo 19 de marzo, es decir, esta semana. Un año desde que las autoridades del gobierno de Nicaragua anunciaron el primer caso positivo de coronavirus en nuestro país. Una persona con serios padecimientos crónicos. En este año, en estos 12 meses que han pasado ya, hay muchas lecciones que debe de aprender tanto el pueblo de Nicaragua en cuanto al cuido y la implementación de acciones de prevención de epidemias, así como también las autoridades del Ministerio de Salud en el manejo de este tipo de situaciones de emergencia a nivel mundial. Conversamos al respecto con el doctor Álvaro Ramírez, quien asegura que los siguientes puntos serían claves para ir mejorando poco a poco en la atención de estas pandemias. Muchas lecciones, sobre todo el peligro que representa esta pandemia. Es la primera pandemia que nosotros en tiempos modernos estamos enfrentando. Como tal, han habido muchas epidemias y muchas otras condiciones que no se han comportado como se ha comportado este coronavirus. Todavía hay muchas lecciones por aprender acerca de la inmunidad, acerca de la cobertura de las vacunas, acerca de por qué ciertos pacientes presentan más complicaciones que otros. Hay una cantidad de elementos que vamos a ir aprendiendo también en las secuelas de la gente que le toma muchos meses para recuperarse después del ataque y de haber sufrido COVID. Y bueno, en realidad hay muchas más lecciones que aprender. También hay lecciones a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Nicaragua ha puesto en evidencia la debilidad del reglamento sanitario internacional, donde se ha violado constantemente, flagrantemente durante un año, este reglamento sanitario internacional. Nicaragua, un país en Latinoamérica que no reporta casos ni estudios de COVID en toda la región. Es el único país que continúa en cero en el número de PCR realizados y que no reporta diariamente ni reporta los requerimientos de la OPS o OMS de investigaciones de brotes y cosas así. Entonces, en Nicaragua tampoco ha declarado la pandemia como un estado de emergencia nacional. Y eso tiene raíces de la situación financiera del país, tiene raíces de la voluntad política del gobierno de no enfrentar una pandemia en beneficio y protegiendo a su población. Ahora, estas 135.000 dosis que acaban de anunciar no son ni siquiera lo suficiente para calzar el oído de una muela. En Nicaragua estamos necesitando al menos de 4 a 6 millones de dosis de vacunas para obtener cobertura necesaria para inmunidad. 135.000 dosis es simplemente un panfleto publicitario, particularmente ahora en año electoral, pero eso no cubre a la población que se necesita, no cubre al personal de salud y deja la protección necesaria e insuficiente. O sea, es tardía e insuficiente y es todavía completamente no sabemos cómo va a ser utilizada ni qué paciente más se ha priorizado en la vacunación que se va a implementar en el país. Ahora, doctor, por el otro lado, la ciudadanía también tiene mucha responsabilidad en cuanto a sus hábitos de protección, ¿no? El lavado de manos que ya se había olvidado, el evitar tener contacto afectuoso con otras personas tal y como estábamos acostumbrados a verlos antes del inicio de la pandemia. Bueno, sí, o sea, está claro que el gobierno y la población deberían de trabajar en conjunto en todas las medidas de prevención, en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos constante, en la disminución de aglomeraciones, pero obviamente esto no es fácilmente inculcable, esto no es fácilmente que la población va a prender cuando tiene a fuerza, a organismos de gobierno promoviendo los planes de verano, promoviendo los bacanales en los bares, promoviendo escurridas de toros y una serie de aglomeraciones para tratar de mantener la falsa economía y el falso crecimiento económico a costa del riesgo sanitario que la población se expone a contraer el virus. Entonces, tiene que ser un esfuerzo conjunto, la población tiene que contribuir, así como el gobierno debe promover el uso y hábito de prevención apropiado para el COVID. Ahí teníamos al doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense. Bien, y hay que hacer referencia en estos temas de la situación de COVID-19 en nuestra nación. Hoy llegan 135 mil dosis de vacunas contra el coronavirus, así lo anunció ayer la vocera del gobierno Rosario Murillo. En estos momentos ya se encuentran preparadas las autoridades de salud de Nicaragua para recibir en el aeropuerto internacional de Managua estas dosis de vacuna COVID-Shield que provienen de India. Así que a lo largo de este noticiero tendremos información respecto a la llegada de estas 135 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que vendrían a agilizar el proceso de inmunización en Nicaragua. En tanto, les presentamos el más reciente reporte de las autoridades del Ministerio de Salud en cuanto a la situación actual del coronavirus en Nicaragua. Según este documento que ha sido divulgado a través de medios oficialistas, se mantienen hasta este momento 45 casos activos, que es lo que el gobierno denomina seguimiento responsable y cuidadoso. Con COVID-19 confirmados, la semana comprende del 9 al 16 de marzo de este 2021. De la misma forma, según el MinSA, 37 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso la semana pasada cumplieron con el periodo establecido. Según el registro oficial, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, es decir, a lo largo de todo este último año, se han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 5251 personas, según el registro oficial de las autoridades de salud. Las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 han tenido padecimientos asociados a hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, según este registro, hubo solamente una persona fallecida que se atribuye a la situación de COVID-19 en nuestro país. No obstante, se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación de 5.030 nicaragüenses, según el registro oficial de las autoridades de salud. Repetimos, en la última semana hay 45 casos positivos con COVID-19 en nuestro país, según registros del MinSA, y se han logrado la recuperación de 5.030 nicaragüenses desde el inicio de la pandemia. El total de casos acumulados en el último año son 5.251 personas, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en su informe semanal. Vamos a continuar con más informaciones en otras temáticas. Miembros de la coalición nacional defienden los principales señalamientos que se hacen a los opositores en Nicaragua, particularmente por lo sucedido ayer en el Parlamento Europeo, quienes señalaron y criticaron a los grupos democráticos de nuestro país por no realizar actos de unidad verdadera frente a la situación adversa que se vive en Nicaragua. Al respecto, José Palé defendió lo que él denomina los procesos informales que se han dado y que han buscado acercamientos con otros grupos de oposición en Nicaragua. Veamos. ...conversaciones informales que continúan. A través de canales, ¿verdad?, por amistades, por relaciones, por confianza, han transmitido la necesidad y la coincidencia de que debe darse esa reunión de los dos bloques y que debe darse sin precondiciones, en el mejor ánimo. E incluso, incluso, pues sabemos, porque nos lo han transmitido, que ha habido diferencias abismales a lo interno de la Alianza Ciudadana de sectores que están comprometidos con la unidad y de sectores que están totalmente opuestos. Y, por ejemplo, la reunión frustrada el martes de la semana pasada. Se había venido trabajando por 15 días con personas de la Alianza Cívica. Ellos habían apostado a que pudiera darse. Nosotros también apostamos. Y, al final, nos llevamos una gran frustración, ¿verdad?, que se bloqueara, que se vetara todo ese avance que se había logrado. Pero, como hemos dicho, eso no nos desamina. Nosotros continuamos, creemos que estamos obligados a intentar, si no se puede por esta vía, a intentar por esta otra. Y no nos vamos a cansar de intentar lograr a ese sueño que tenemos los nicaragüenses de enfrentar unidos. Una unidad que ya se está dando. Esto es importante. La unidad en las bases, en la población, en los municipios, en los departamentos, ya está construida. Lo que falta es un pequeño sector de la cúpula que su resistencia a hacerlo trae desaliento y perjudica al ánimo unionista que existe en todos los partidos y en todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué busca la coalición en la contraparte? ¿Casía? ¿O qué otra cosa está interesada la coalición? En unirnos. En unirnos con un solo programa. En unirnos para que la selección de candidaturas sea democrática, que no sea negociada, que no sea una feria de diputaciones, sino que sea el pueblo, a través de procedimientos de consulta, los que escoja quiénes son los mejores diputados y diputadas para representar esta ambición de cambio que tenemos como país. Que igualmente se seleccione a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y que nos pongamos de acuerdo en un programa de gobierno conjunto que represente y recoja ese espíritu de abril y que la casilla que se escoja, hay varias opciones, también esté al servicio de toda la comunidad demócrata en Nicaragua. Que no se pretenda, ¿verdad? Querer reproducir casi casgos ya vencidos, posiciones hegemónicas, imposiciones. Y ese concepto tan importante para la coalición nacional que siempre nosotros lo hemos sostenido, de que la unidad tiene que ser inclusiva. Todos nos necesitamos y todos queremos un cambio y estamos todos los nicaragüenses dispuestos a trabajar por él, por ese cambio, por lo cual no se pueden aceptar ni imposiciones, ni pretensiones hegemónicas, ni casicazgos que han traído el fracaso y han sido los oportunidades, lo que ha dado oportunidad para que, llevándolos al zancudismo, Ortega se sostenga en el poder. Doctor, ¿qué estaría dispuesto a ceder la coalición nacional en ara de la unificación con el otro bloque opositor? Que si la casilla de ellos es la que escogen los ciudadanos, nos vamos en ella. Que nosotros no vamos a exigir a mí dame diputados o cuántos diputados, jamás. No vamos a caer en esa trampa que se ha querido convertir en una feria, te decía. Nosotros no nos vamos a someter a la decisión popular. Es decir, nosotros sacrificamos cualquier pretensión personal de cualquier miembro de la coalición. Nos ponemos en manos de la población. El poder lo debe tener la población. El balance lo debe hacer la población. No ninguna cúpula para proteger sus intereses o querer tener una bancadita que negocie con Ortega pensando que Ortega no va a entregar el poder y que aspiran únicamente a querer ocupar el segundo lugar. Nosotros queremos ganar esto. ¿Bajo qué mecanismo sería el proceso de elección de los postulantes a cargos públicos? La coalición nacional tiene su mecanismo. La Alianza Ciudadana también tiene su propio mecanismo. ¿Cómo harían ustedes entonces? Pero ahí está lo malo. El haber anunciado un mecanismo, aunque tenga elementos que son similares a los que se han discutido de hace meses y que ellos conocen, eso ya apunta a poner una barrera, un tranque enorme a la posibilidad de unidad. Porque habíamos pensado que el mecanismo tiene que ser común, tiene que ser unitario, unirnos en la selección y unirnos en el candidato. Jamás, jamás habíamos pensado, y es totalmente contraproducente, que unos iban a hacer un procedimiento y otros íbamos a hacer otro. Por eso es que vos has visto que la coalición nacional no ha anunciado su procedimiento. Y eso es que fue la primera que lo empezó a trabajar desde hace meses con asesores internacionales, consultando experiencias de otros países. Eran declaraciones del político opositor José Palé. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos información respecto a las protestas que están ocurriendo en Bolivia tras la detención de la expresidenta de esa nación. Los detalles al volver. Continuamos con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Acá en Noticias 12, edición Mediodía. Tal y como le mencionábamos, Se realizan protestas ciudadanas en Bolivia tras la detención de la expresidenta Yanín Áñez. Esto de parte de lo que es denominado una pasada de cuentas de parte del partido de Evo Morales. Protestas en Bolivia contra la detención de la expresidenta Yanín Áñez. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en las calles de ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para denunciar el arresto de la exmandataria, acusada de conspirar en el presunto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. A esos presos y a esos perseguidos políticos decirles que no lo vamos a dejar solos. Santa Cruz es un pueblo valiente. El día de hoy tenemos el honor como cruceños de tener siete refugiados de Cochabamba en nuestro comité. Camacho es el acusado central en la denuncia que dio pie a los arrestos por supuesta conspiración, sedición y terrorismo, para llevar a cabo un presunto golpe de Estado entre octubre y noviembre de 2019. En ese entonces, Camacho impulsó las protestas en Santa Cruz que se extendieron a todo el país, tras las elecciones que habrían dado un cuarto mandato a Morales, pero que fueron denunciadas como fraudulentas. La oposición denuncia que la justicia se ha supeditado al gobierno del actual mandatario, Luis Arce, del fin de Morales. El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación ante los hechos en Bolivia, sumándose a los pronunciamientos de la Comisión Europea, la ONU y la CIDH. La Organización de Estados Americanos señaló que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo y pidió la liberación de los detenidos. Siempre en información de carácter internacional, la empresa estadounidense, conocida como Moderna, anunció que ha comenzado ya los ensayos clínicos para aplicar la vacuna a menores de edad. Veamos. Moderna comenzó los ensayos en niños de su vacuna contra el coronavirus. Así lo anunció el martes el Laboratorio Estadounidense, que agregó que espera involucrar a unos 6.750 niños sanos en Estados Unidos y Canadá. Sus edades van de los seis meses hasta los 12 años. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos afirman que aunque menos niños han contraído la enfermedad en comparación con los adultos, estos pueden infectarse y propagar el virus. La mayoría de los niños contagiados tienen síntomas leves o son asintomáticos. Las escuelas están bajo presión para reabrir por completo lo antes posible, pero muchos responsables reclaman aulas transportables o días escolares más cortos para cumplir con las reglas de distanciamiento social. Unos 17,8 millones de adultos en territorio estadounidense han recibido la vacuna de Moderna, mientras el país busca intensificar su plan de inmunización. Estados Unidos vacuna actualmente a alrededor de 2,2 millones de personas por día y casi dos tercios de los habitantes de 65 años o más han recibido al menos su primera dosis. Vamos ahora a la situación de Venezuela y las autoridades aseguran que no aprobarán el uso de la vacuna de AstraZeneca. Conozcamos las razones. Venezuela no autorizará el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca-Oxford. Así lo anunció el lunes la vicepresidenta Delsi Rodríguez, luego de que varios países de Europa suspendieran la aplicación del fármaco por supuestos efectos secundarios. Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las situaciones, complicaciones que se han presentado a quienes han sido vacunados con esta vacuna. Venezuela tenía reservadas entre 1.400.000 y 2.400.000 vacunas de AstraZeneca por medio del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no habían podido llegar por deudas con la OMS. Países europeos como Francia, Alemania, España e Italia suspendieron el uso de la vacuna elaborada por el laboratorio británico por temor a coágulos sanguíneos u otros efectos secundarios. La OMS insistió el lunes en el uso de esa vacuna, aunque anunció que sus expertos se reunirán el martes para analizar la situación. Vamos ahora a información de carácter nacional. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nicaragüense en las próximas horas. Un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera está afectando siempre el territorio de Centroamérica y México, generando condiciones de altas temperaturas durante el transcurso desde el día de ayer lunes como también para el día de hoy martes que mantendremos este sistema de alta presión el cual estará generando circulaciones de vientos que estarán moderados y que estarán afectando también con altas temperaturas en nuestro territorio nacional. El día de hoy estamos localizando ya el presente frío número 43 acercándose por la parte de la costa oeste de la península de Baja California y mantenemos siempre el sistema de alta presión en los niveles medios que están afectando en parte de México como también del área de Centroamérica. Nicaragua mantiene también un sistema combinado de altas y bajas presiones de 1.009 a 1.014 milivales estas condiciones que podrían ocasionar alguna lluvia como se está pronosticando para el día miércoles y el día jueves. Tenemos también dos sistemas frontales el número 41 y el número 42 que van desplazándose de Haití y República Dominicana. Las posibilidades de lluvia para este día pues van a estar un poco escasas algunas brisas ligeras aisladas en Ciuna como también en Rosita en La Estrella y otras posibilidades también que podrán estar entre el Muelle de los Muelles y Nueva Guinea como también cerca de San Carlos y la zona del área de la isla de Humetepe. Mientras tanto siempre estas nubosidades estarán dándonos algunas prestaciones y estos sistemas de baja presión que se vienen acercando podrían ser las que fortaleciéndose para el día miércoles con algunas posibilidades de lluvia que se podrán estar generando desde el miércoles al día viernes a sábado. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente de 21 a 24 grados centígrados de Managua hacia arriba de 20 a 23 grados centígrados Ocotal y la zona de Somoto de 15 a 16 grados centígrados Esteli, Matagalpa y Ginoteca de 14 a 16 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos temperaturas de 19 a 22 grados centígrados en el Triángulo Minero temperaturas de 17 a 21 grados centígrados en la zona del Ayote en la zona de Nueva Virginia mantendremos temperaturas de 20 a 21 grados centígrados El Caribe mantendrá temperaturas mínimas de 23 a 25 grados centígrados y en relación a lo que podríamos tener de las altas presiones siempre estarán generando las altas presiones en el contorno de Centroamérica pero mantendremos también el territorio algo despejado que aunque tengamos temperaturas mínimas en horas de la mañana o sea al amanecer mantendremos siempre temperaturas bastante fuerte en el transcurso del día de hoy como son las temperaturas en la zona de occidente bastante fuerte que estarán oscilando entre el 30 a 37 grados centígrados con bastante incidencia en la zona de Somotillo y la zona de Vía Nueva de Managua hacia arriba mantendremos temperaturas de 29 a 32 Pocotá y Somotos de 27 a 28 Estelín Matagalpa y Genoteca de 25 grados centígrados Huaco hacia San Carlos mantendremos de 28 a 32 grados centígrados Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados de la Iote hacia el Mea Guinea mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados y la zona del Caribe que mantendremos de 27 a 28 grados centígrados pero será un día bastante caluroso y los vientos se mantendrán con poca circulación de ráfaga fuerte que solamente estará afectado desde Managua hacia arriba como también de la zona de Ocotal hacia Matagalpa con velocidades promedio de 56 kilómetros por hora ráfaga ocasional en la zona de Ocidente de 27 a 31 kilómetros por hora de Jullalpa Chontales hacia la zona del sureste del Caribe mantendremos velocidades de viento de 25 a 31 kilómetros por hora estas condiciones están generando también incendios con los vientos y bastantes quemas que están habiendo entre la parte de Jiquilillo hacia la zona de Vía Nueva la zona del área de la costa frente a Genotepe y la zona de Managua Granada y Masaya como también cerca prisa por Bismuna algunas condiciones de posibles incendios que se puedan estar generando estos también los focos de incendios que se dan proliferación en la zona de Occidente en la zona del centro de Nicaragua desde la zona de Estelí hacia la zona de Matagalpa también la zona del Pacífico Managua Masaya Granada la zona del costero del Pacífico León también tenemos el interior con Costa Rica de una reserva forestal y tenemos también otras condiciones en la costa de la parte noreste que están generándose condiciones de bastante focos de calor o de incendio En otras informaciones ponga mucha atención a lo que continúa en el reporte el próximo 31 de marzo se vence el plazo para la amnistía vehicular para todos aquellos conductores que tienen sus vehículos en el depósito municipal de Managua ese mismo día también se vence el plazo para adquirir el sticker de rodamiento según señalan algunos concejales opositores El próximo 31 de marzo se vencerá el plazo para que los capitalinos que tengan sus vehículos en el depósito vehicular puedan retirarlos del sitio sin ningún costo recordó el concejal Selin Figueroa y esto es para conductores particulares y también fue aprobada una ampliación para todos aquellos taxis buses caponera triciclo básicamente pues los conductores que fueron sorprendidos con estos operativos que tanto la policía como el Dirtrama hacen en la capital en la búsqueda de esas multas para poder ayudar un poco a esta crisis de recaudación que tiene la alcaldía de Managua entonces que estos conductores van a poder optar por esta amnistía que el consejo aprobó para todos ellos es poco interés de la alcaldía de poder divulgar este beneficio que se le dio a estos conductores que le fueron ocupados sus vehículos más bien hacemos el llamado desde este canal que es muy visto para que se acerquen al depósito vehicular y pidan con documentos en mano se le puedan entregar sus vehículos que ahí las autoridades están obligadas por un mandato del consejo como máxima autoridad de poderles entregar sus vehículos ocupados asimismo llamó a los conductores capitalinos a renovar su sticker de rodamiento para evitar multas de tránsito se estipula en el plan de arbitrio que se debe pagar el sticker de rodamiento a todos los vehículos tanto particulares como de uso público y posterior al 31 de marzo ya estarían pagando una multa que es lo que estipula la norma jurídica que regula este pago de impuesto del sticker de rodamiento el plazo no se puede ampliar porque esto ya está estipulado en una norma jurídica bajo un decreto en todo caso tendría que pasar por la asamblea nacional que podría dar una prórroga pero muy difícilmente en lo que contempla el plan de arbitrio se otorga prórroga entonces básicamente el plazo fatal es el 31 de marzo y más bien aquí también se le hace un llamado a los conductores dueños de vehículos tanto particulares como de uso público a que se presenten antes del 31 y se eviten multas Marcos Medina Noticias 12 Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar tendremos más información para usted en Noticias 12 Edición Mediodía Continuamos con más informaciones algunas organizaciones ambientalistas en el marco del Día del Agua hacen conciencia para los ciudadanos de el buen uso de este recurso hídrico Fátima Díaz del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas dio a conocer que en el marco de la conmemoración del Día del Agua celebrarse este 22 de marzo en Nicaragua desde los últimos años se ha presentado una escasez de este vital líquido que se da por consecuencia propia del ser humano así mismo insta a adoptar medidas desde el año 1992 que dio inicio en una conferencia de las Naciones Unidas en donde los Estados miembros promovieron la iniciativa de celebrar este día año con año cada año también es importante destacar que se celebra o se conmemora perdón con un tema distinto este año la ONU ha dado la iniciativa con una campaña digital sobre el tema Water to Me o el valor del agua en donde se permite generar discusiones y permitir a todos en general a proporcionar comentarios y opiniones de qué se trata o qué valor le das vos al agua Nicaragua a pesar de ser un país privilegiado de recursos hídricos sabemos que desde los últimos años ha presentado una escasez al acceso de agua potable y es cada vez más difícil llegar a ciertas regiones sin embargo también debemos de considerar que estos son también consecuencias de acciones de nosotros mismos y en marco de celebración del Día Mundial del Agua es importante recordar la importancia que tiene este recurso para nosotros y para la vida en general Díaz insta a evitar la contaminación de los mares y distribuir de una manera adecuada el vital líquido sobre todo en esta Semana Santa también somos parte del problema al contaminar nuestras aguas nuestros ríos en esta época también hay que recalcar que nos estamos acercando a Semana Santa y muchas de las personas desechan bastantes residuos en las costas y esto no se dan cuenta del grave problema que genera pues al contaminar nuestros mares recalcar que en el uso de las piscinas hacer un almacenamiento de una distribución adecuada del agua no desperdiciarla también en nuestras casas al lavado de manos o al estar en acciones cotidianas sencillas de lavarnos las manos cepillarnos los dientes cerrar el grifo cuando no lo estemos utilizando y no sea necesario Noticias 12 Darlin Tellez En otras noticias las lluvias podrían estar afectando la producción y la cosecha de apante señalan algunos productores Javier Pasquier presidente de FECODESA afirma que las lluvias que han caído en esta época vino a afectar la cosecha de frijoles de apante que estaba previsto a realizarse del 15 de febrero al 15 de marzo y estas afectaciones pueden andar entre un 10 a un 15% La lluvia no se detuvieron en ese periodo y esto afectó la cosecha de frijol porque estaba en el momento que la gente ya estaba listo para cosechar y eso lo hacen en la época seca y al haber lluvia pues han tenido que ponerlo bajo techo y como es mucha cantidad pues eso es muy difícil ahora otros los han guindado en los cercos para que no se pudre el frijol entonces en el caso del frijol se va a ver afectado en cuanto a producción y en cuanto a calidad no podemos determinar exactamente pero nosotros hicimos consulta con la gente de Río San Juan Nueva Guinea y las minas y consideramos que las pérdidas van a ser similares a las que se dieron en el ciclo de postrera que anduvieron alrededor del 10 al 15 claro en este ciclo agrícola es cuando se produce la mayor cantidad de frijol estamos hablando casi un poco más de 2 millones de quintales entonces si va a haber afectación Pasquier agrega que aún así hay bastante inventario por lo que este grano no debe de subir de precio con este ciclo agrícola a pesar de la disminución nosotros evaluamos de que no va a haber afectación en el precio porque hay inventario para el consumo nacional por otro lado el mercado del frijol viene cambiando ahora los productores venden en muchos lugares directamente al consumidor hay alrededor casi en todos los municipios se están haciendo ferias los fines de semana y esto le permite al productor llegar y vender poco a poco su producto y no hacerlo a través de un intermediario o como era antes tradicionalmente Noticias 12 Darlin Tellez En la asamblea nacional de nuestro país fue presentada esta mañana lo que algunos diputados denominan la ley nacional creadora de la autoridad de regulación sanitaria conozcamos detalles de esto como te decía sus pros y sus contras porque es una ley que va a sanear un poco el sistema de salud el control prácticamente de las medicinas la propaganda pero también en contra porque se va a meter un protocolo para esas brigadas extranjeras que vienen a prestar un servicio en beneficio de nuestra población considero que las brigadas vienen a hacer algo que debería de ser el Estado el gobierno que es la atención a la gente más necesitada sin embargo no sé cómo van a actuar las brigadas que vengan del extranjero para poder prestar ese servicio gratuito a las personas más necesitadas de nuestra población yo considero que como repito tiene sus pros y sus contras hay que revisarla bien porque el beneficio debe siempre ir debe ir encaminado hacia la población hacia nuestro pueblo que es el que es el que se sirve del aspecto de la salud la que se le brinda con nuestros impuestos ¿qué más se pretende regular? la exhibición de productos las personas que estén a cargo de la venta el consumo de las medicinas y sobre todo lo que se quiere regular es los espacios de las distribuidoras que van a dar esa venta de medicamentos que son prácticamente empresas extranjeras entonces va a haber un control más estricto de hecho hay un problema muy serio según como he entendido de parte de algunos visitadores médicos que conozco que es que no les han renovado su permiso en medicinas que son útiles y de consumo diario en nuestra población no sé en algunos casos tienen que dar una mordida bien fuerte para que se les pueda aprobar esa medicina muchas medicinas están ahorita esperando que el ministerio de salud las apruebe pero como todo el negocio en este país eso es lo que están buscando cómo seguir haciendo el negocio más grande siempre en temas políticos hay quienes consideran que es necesario se le brinde una participación activa a las nuevas generaciones en el contexto en el que vive nuestra sociedad el analista político Edgar Parrales manifestó que hay que dar un lugar prestante a los jóvenes en esta lucha y combinarlo con una misión lógica y duradera hay que hacerlo de una manera sensata y equilibrada ya que se requiere experiencia y dominio de la materia para que los jóvenes obtengan cargos en este proceso electoral que se avecina para mí hay que tomarlos en cuenta pero también hay que hacerlo en una forma digamos sensata y equilibrada porque no por participar necesariamente se les bajó de encargos de realidades que requieren experiencia y que requieren cierto digamos dominio de las materias porque muchos de los jóvenes ni siquiera tienen los 25 años que se requiere para que digamos ocupen ciertos cargos públicos como por ejemplo ser diputados o ejercer ministerios pero si se les puede ya poniendo encargos relevantes que les permitan a ellos ir creciendo ir desarrollándose ir adquiriendo experiencia y así ir preparándose también para cuando ya estén un poco más más creciditos pues este puedan también optar a los altos cargos de lo que es la digamos la estructura gubernamental y así también ellos puedan digamos no solo participar sino demostrar digamos la calidad que tienen las aspiraciones y las ideas claras que tienen porque muchos dejan demostrar tener una enorme claridad sobre la cosa política y tener también digamos un sentido de transparencia de ética que es sumamente importante Parrales afirma que debe de haber una combinación entre jóvenes y personas con experiencias en la política pero que hay que tomarlo en cuenta definitivo que hay que tomarlo en cuenta seguramente que yo digo pues en la proporción adecuada ¿no? porque ponerlo ahorita en altísimo cargo sería condenarlos a un fracaso llevarlo digamos a que den de sí una imagen digamos que no esté a la altura de las exigencias del cargo y más bien les haga daño desde el punto de vista de imagen de ponerlos en cargos que ellos puedan desempeñar y que les permitan crecer crecer en su personalidad y crecer en experiencia Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene por tu reporte es importante fomentar el hábito de la lectura en los diferentes profesiones de nuestra sociedad expresan algunos conocedores en la materia La escritora Linda Báez Lacayo habló de cómo se puede inculcar el hábito de la lectura y la importancia que contiene para el desarrollo de un pueblo Nosotros somos personas de palabras de letras y el lenguaje es esencial para el desarrollo de un pueblo Nosotros deberíamos de promover la lectura desde la infancia Primero en la casa Un padre o una madre que acompaña a un hijo o una hija en la noche leyendo un cuento le transforma su vida Después en las escuelas deberíamos de promover la lectura no imponiendo libros no diciendo este libro tienes que leerlo y tienes que traer un resumen sino qué te gustó qué emoción te transmitió por qué te pareció que el personaje hizo lo que hizo promoviendo incentivando los elementos que están dentro del libro que leen Entonces infancia escuela es esencial pero si ya una vez llegaste a tu etapa adulta y todavía no desarrollaste tu actividad lectora entonces es importante perdón es importante que leamos libros que nos gusten que nos que nos incentiven porque igual en la universidad nos dejan libros para leer casi que nos obligan a leer y eso no provoca ningún resultado Báez Lacayo también resaltó a la lectura como una herramienta crucial para el oficio del periodismo y puso el ejemplo de escritores que primero fueron periodistas y de los periodistas es exactamente igual igual que cualquier persona yo aprendí a leer por mi padre mi padre me motivó la lectura y me daba libros que él sabía que a mí me gustaban si me hubieran dado libros que no me gustaban seguramente no lo hubiera hecho entonces por ejemplo en el caso de los periodistas yo les incentivaría yo los motivaría a que leyeran los libros que se acomoden a su profesión a su oficio tenemos grandes escritores que fueron periodistas primero García Márquez es un ejemplo García Márquez fue periodista primero García Márquez tiene Crónica de una muerte denunciada casi que es un relato periodístico y es un relato que también tiene elementos de ficción entonces eso te llama te motiva o relato de un náufrago eso es una crónica periodística pero es una joya también como lectura de ficción tenemos Las nieves del Kilimanjaro de Hemingway por ejemplo ese es un relato escrito desde la visión de un periodista pero es una ficción y qué es y no las crónicas las crónicas que escriben los periodistas son relatos relatos como el periodista lo ve porque el periodista tiene que ser veraz y tiene que informar con la verdad Para Noticias 12 Helmut Canale Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua expresan su congratulación de alguna manera por el nombramiento de Antonio Rejola como nueva presidenta de la CIDH Veamos Una noticia Muy buena noticia ya que para nosotros la doctora Urrejola ha sido una oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cargo de dar monitoreo y seguimiento a Nicaragua porque ha sido nuestra relatora de país y para nosotros según nuestra opinión ha tenido un buen desempeño en ese sentido que ella sea parte de la Junta Directiva y Presidenta además de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana nos permite prever de que la situación de Nicaragua dentro de las discusiones de la Junta Directiva dentro de las mismas discusiones de la Comisión Interamericana en general va a tener una tensión importante para nosotros ha sido clave que la Comisión Interamericana ha estado pendiente de nuestra situación ha seguido manteniendo el equipo MECENI y eso creo que con la presidencia de Urrejola se va a mantener y vamos a seguir trabajando en función de que la Comisión Interamericana continúe siendo el portavoz de las violaciones de denunciar las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Nicaragua y para nosotros es una leada importante y esperamos que a partir de ese mandato de ella logremos que el gobierno de Nicaragua acepte el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una permanencia un poco mayor que la que tuvo en el año 2018 Ahora digamos ¿podría haber alguna diferencia en cuanto al trabajo que se ha venido realizando ella como relatora ahora como presidenta de la CIDH? Me imagino que habrán algunos cambios porque bueno como presidenta tendrá unas funciones más acumuladas digamos en términos de su trabajo en la Comisión quizás haya un cambio en términos de nombrar a otro relator del país pero en términos prácticos y concretos creemos que hay un equipo importante del MECENI trabajando y dando seguimiento a Nicaragua y eso no creo que cambie para mal sino que esperamos que cambie para bien y que podamos mantener esa comunicación y esa coordinación que hemos tenido hasta la fecha ¿De alguna manera usted cree que el trabajo puede continuar tomando en cuenta porque ella estaba al frente de parte de las investigaciones de aquí del país? Sí, nosotros mantenemos una comunicación permanente con la Comisión ahora que ella es la Presidenta pues imagino que ya la situación de Nicaragua va a tener más presencia dentro de las reuniones de la Junta Directiva y que vamos a tener un trabajo más importante más significativo quizás con la presencia de ella en la Junta Directiva se logre agilizar algunos procesos que tenemos pendientes y caminando en la Comisión Interamericana relacionados con solicitud de medidas cautelares esperamos que se agilice también el proceso de peticiones que nosotros estamos utilizando también y que de esta manera se apoye a los nicaragüenses a las nicaragüenses que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar siempre en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces ¡Gracias!